En muchas ocasiones se ha mencionado que Eduardo Capetillo es bastante celoso con su esposa Vivi Gaitán. En esta ocasión los celos vaya que le costaron caros. Ellos aparentan ser una de las parejas más estables y favoritas del mundo del espectáculo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las cortinas se cierran y la cámara se apaga? Se ha mencionado que últimamente esta pareja ha tenido tan fuertes contratiempos que ahora ya perdieron una vez más una oportunidad de trabajo. Tras anunciarse su salida de la producción de Rocio Campo, vencer la ausencia, Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo nuevamente están envueltos en un gigantesco escándalo. Según lo que ha mencionado la producción, la salida de ambos actores no se debe a la falta de capacidades histriónicas o falta de talento, sino más bien es por esas actitudes que tienen los dos que definitivamente hacen que todos se pongan color de hormiga. Una y otra vez los artistas muestran celos entre ambos. Esto deriva en que cuando le contestan a otra persona lo hagan de muy mala manera. Algunas personas dentro de la producción han mencionado que la actitud de Vivi Gaitán es insoportable, que ella siempre llega de mal humor y que aparentemente son por las actitudes de celos de Eduardo Capetillo hacia ella. Recordemos que antes de su enlace matrimonial se dice que había entre ambos un acuerdo, que al casarse Vivi se alejaría de la televisión para ser esposa y mamá de tiempo completo. A Eduardo únicamente le tocaba no salir con más mujeres. El mal tiempo llegó cuando a Eduardo Capetillo se le ocurrió tratar de meterse al mundo de la política. Eso les costó muchísimo dinero, así que no les quedó más remedio que regresar a trabajar en lo que realmente saben hacer, actuar. La pareja regresó a los medios de comunicación pero con muchas restricciones. Y es que a ver, los celos no desaparecen de un momento a otro como por arte de magia. Es más fácil sacar un conejo del sombrero que los celos se le vayan a una persona. Por esta razón a los productores de telenovelas les cuesta muchísimo trabajo contratarlos. En primera, el paquete viene en 2x1. Si contratas a Vivi, también tienes que contratar a Eduardo. Y si lo contratas a él, también tiene que participar ella. Si le agregamos el factor de los celos, la cosa se pone bastante fea. Por esto, en la última producción en la que ellos estaban invitados, prácticamente los sacaron por sus malas actitudes. De acuerdo con el personal de los foros de televisión, la actitud de la actriz era muy prepotente y complicada. Ella incluso tenía que contestar muchas llamadas en su teléfono celular. Y al parecer dicen que tenía que compartir su ubicación en tiempo real a una persona en específico. ¿Acaso se trataría de Eduardo? Ya con la participación de Eduardo Capetillo en esta misma telenovela, las complicaciones aumentaron. Esto derivó en la decisión de la producción de mejor no invitarlos. En medios de comunicación se asegura que la decisión la tomó la productora Rocío Campo. Se dice que incluso le avisaron a Emilio Escárraga acerca del mal comportamiento de ambos actores. Sin embargo, por aquí y por allá se dice que la pareja tuvo que dejar este proyecto porque los invitaron a uno mucho más grande. Un proyecto que es tan pero tan grande que dicen que es totalmente secreto y que nadie ha escuchado hablar de él. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.